Bueno, y en el marco musical nos acompaña Entre Amigos. Oye, pues me gusta esa energía. Que las buenas lenguas, porque no son las malas, las buenas lenguas, me cuentan que tienen esa agenda llena, no tan solo en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos también. Eso es así, gracias a la gente y gracias a la gente de Puerto Rico, a todas las clases graduandas por contar con nosotros en su pari de graduación. Y vamos a estar en Chicago pronto, así que un beso a todo el mundo. Excelente, entonces para aquellas personas que quieran conectarse a través de las redes sociales, estén pendientes a sus distintas presentaciones. En Entre Amigos, en Facebook, así mismo nos buscan por Twitter, por Instagram, Entre Amigos y el teléfono 960-2996. Exactamente, así que apunta el número de teléfono, pero saben que Melwin retó a Adlan Esteban y a Francisco Paz a que bailen merengue. Porque Melwin, ¿cómo que piensa que no pueden bailar merengue? Así que vamos a un baile al merengue a ver si pueden bailar, eso. Un saludito para Stephanie, la hija de Guayo, así que la queremos mucho, que se graduó. Felicidades. Los dejamos con Entre Amigos. La gente está comentando, ven que ya tú no me quieres, la gente está comentando. Ven que ya tú no me quieres, que te quitan todos los chavos. Y que no me da placer, que te quitan todos los chavos. Y que no me da placer, eso tenemos que hablar. Para que quedemos claros, eso tenemos que hablar. Para que quedemos claros, porque si la gente habla, entonces hay algo raro. Porque si la gente habla, entonces hay algo raro. Yo quiero que tú me digas, yo quiero que hablemos claros. Para bailar y no salta más. Fin de semana, salta la casita. Va, va, va. Y aguapa, ven que reto, ven que reto. Va, va, va. Y ya llegó, y ya llegó. Y ya llegó. Ahí está bailando el hombre, ahora es, ahora es el reto. El reto va. También busca a mi hija. ¡Beatrín! 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 ¡Visnesimのa! ¡Beatrín! 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 Y este coro te dice, venga Yo te di mi querer, y ahora me dejas sin dar Yo te di mi querer, ahora me dejas sin dar Y te digo porque Yo te di, yo te di Yo te di, yo te di Y te digas, yo quiero que hablemos claro Con quien te da buena vida Y te digas, yo quiero que hablemos claro Con quien te da buena vida Para bailar y no salva más Ahora Y buen fin de semana Puerto Rico, Puerto Rico